Vía aérea Tegucigalpa ayer, anoche, y ya fue contabilizado con un total de 13.774 kilos de cocaína. El mayor decomiso en los últimos años en Roatán, según la información. Vamos con los detalles del portavoz de las Fuerzas Armadas. Así es, como parte de las operaciones que realizan las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, podemos informar al pueblo hondureño que equipos de operaciones especiales de nuestra Fuerza Naval atendieron en las últimas horas una alerta sobre la posible presencia de una embarcación sospechosa de transportar droga. En ese sentido, se desplazaron de manera inmediata desde el sector de Santa Elena en Roatán y a pocos minutos de realizar esta misión, lograron divisar una embarcación tipo lancha gofas desde la cual sus ocupantes dispararon contra los miembros de nuestra Fuerza Naval. Se produjo un enfrentamiento donde lamentablemente perdió la vida uno de los ocupantes de esta lancha gofas y también dos más resultaron heridos y otros dos ilesos. Es importante mencionar que en esta operación se han decomisado en total 3.774 kilos de supuesta cocaína que estarían valorados en aproximadamente 50 millones de dólares. Hemos visto traslado de droga por parte de ciudadanos colombianos. Hoy son venezolanos. ¿Qué dice esto, Mario? Sí, en esta operación se ha dado captura a tres personas de nacionalidad venezolana y a un hondureño. Ellos eran parte de los cinco tripulantes de esta lancha tipo gofas que estaba transportando esta cantidad de droga. Es importante también destacar que las Fuerzas Armadas se están intensificando las operaciones de combate en el ecotráfico para ello se ha fortalecido el escudo terrestre, aéreo y marítimo. Y en lo que va de este año se han decomisado más de 15.000 kilos de cocaína producto de las constantes operaciones que realizan las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo se identifica la persona que falleció, Mario? Se dice que hay un fallecido. ¿Qué nacionalidad tiene? Por los momentos no se nos ha informado la nacionalidad de esta persona que perdió la vida en este incidente que se produjo en Altamar luego de interceptar esta lancha gofas. Sin embargo, pues ya el Ministerio Público de Medicina Forense ha realizado el levantamiento respectivo. Bueno, los elementos hondureños respondieron. El fuego que les hicieron desde esta lancha gofas no es hondureño, por lo menos del uniformado el fallecido. Sí, como le mencionaba al inicio, los miembros de las Fuerzas Armadas atendieron esta alerta sobre la presencia de una posible embarcación sospechosa de transportar droga. Al tenerla ya a la vista, los ocupantes de la lancha gofas comenzaron a disparar contra el personal de nuestras Fuerzas Armadas. Se produjo un enfrentamiento donde lamentablemente perdió la vida una de las cinco personas que se transportaban en esta lancha rápida. Las Fuerzas Armadas continúan siempre con las operaciones en el combate narcotráfico en todo el país. ¿Aparece el cártel de los soles ya transportando droga hasta Honduras, Mario? Esto ya corresponde determinarlo, licenciado, al Ministerio Público. Estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía Especial contra el Quimio Organizado a esa técnica de investigación criminal y ellos realizarán las investigaciones pertinentes para determinar cuál era el destino final de esta droga. Ha sido decomisada por las Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Naval. ¡Gracias! ¡Gracias!